En primer lugar, no está aquí presente el monseñor Fisiquela y brevemente quiero decir dos o tres líneas a propósito de él. El 15 de enero del 2011, ya hace un año, nos escribió aceptando la invitación que le dirigimos para tener este coloquio. Nos decía, con mucho gusto estaré presente para tratar de colaborar en la reflexión de un tema tan importante para nuestra identidad europea, así como para comprender mejor la relación entre nuestra fe cristiana y la modernidad. Es un tema que insiste mucho en la identidad europea y el cristianismo en este sentido. Y, en cambio, pues eso, como se ha dicho hace unos días, nos escribió diciendo que no era posible participar. Por lo tanto, ya ahora mismo, en breve ya, voy a dar inicio, voy a leer para ser fiel al texto que ha enviado el ponente, el autor. Que en diversos momentos históricos lo que aparece es un evidente y casi con natural reconocimiento de los diferentes ámbitos correspondientes al Estado y a la Iglesia, que no ameritaba ni siquiera ser recordado. Había una tradición de tal manera radicada que el solo reclamo hubiera sido una ofensa para ambos contendientes. Por último, es necesario dar la palabra al concilio Vaticano II, el cual, repetidamente, ha explicitado esta dimensión y, en algún sentido, ha codificado la autonomía de ambos órdenes cuando escribe en términos cristalinos. La Iglesia, que, por razón de su misión y de su competencia, no se confunde en modo alguno con la comunidad política ni está ligada a sistema político alguno, es a la vez signo y salvaguardia del carácter trascendente de la persona humana. La comunidad política y la Iglesia son independientes y autónomas, cada una en su propio terreno. Ambas, sin embargo, aunque por diverso título, están al servicio de la vocación personal y social del hombre. Este servicio lo realizarán con tanta mayor eficacia, para bien de todos, cuanto más sana y mejor sea la cooperación entre ellas, habida cuenta de las circunstancias de lugar y tiempo. El hombre, en efecto, no se limita al solo horizonte temporal, sino que, sujeto de la historia humana, mantiene íntegramente su vocación eterna. Gaudium et Spes 76 El desarrollo del término laico tiene una fuerza semántica que le viene del cristianismo. El adjetivo laikos indicaba originariamente un miembro de la Iglesia, que es el laos tuceu. El significado es aún más evidente en la traducción latina, donde el correspondiente semántico no es primariamente populus, sino plebs, que indicaba directamente la comunidad cristiana. El inevitable desarrollo semántico en los siglos sucesivos señala, no solo el reflejo de condiciones históricas particulares, los prolegómenos, en nuestro caso específico, deben individuarse en las divisiones que se crearon en los siglos XVI y XVII, en el interior del catolicismo con la reforma protestante, sino, sobre todo, al horizonte cultural que está a la base de dicho desarrollo. Así, progresivamente se ha llegado a identificar laicidad como autonomía de la política de la esfera religiosa y como índice de conquista de la verdad, por la sola razón, prescindiendo de la fe. Tanto en uno como en otro caso, el término sufre reduccionismos tales que no expresan el valor semántico alcanzado. Si, por una parte, es fácil estar de acuerdo con la distinción de poderes y de roles que corresponden respectivamente a la Iglesia y al Estado, difícilmente se puede compartir la tesis según la cual un Estado es laico cuando en su actividad legislativa prescinde de la religión y de sus contenidos. Surge espontáneamente la pregunta sobre los principios universales a los que el Estado hace referencia. Por otra parte, temer que la verdad de la fe pueda atentar contra la autonomía de la razón, o bien teorizar que sólo ésta pueda alcanzar la verdad, se ha demostrado ser una quimera tal que sorprende que los mismos autores no sean conscientes de ello. Para ser fieles al valor histórico semántico, entonces, se debe decir que laicidad indica un modo de reflexionar, de analizar y de producir ideas y contenidos, no de manera prescindente, sino independiente y autónomamente de la fe, que se apoyan en una razón recta, libre para buscar la verdad y proponerla cuando se la ha encontrado. Lo que importa, en definitiva, frente al término laicidad y laico, es no caer en conflicto de interpretaciones, sino, sobre todo, dar espesor al significado que posee y al rol que debe asumir. Creo que hay tres afirmaciones que son indiscutibles en nuestro mundo. Una es que la democracia tiene que ser laica, otra es que la educación tiene que ser laica y otra es que la moral de un Estado de Derecho y una sociedad democrática tiene que ser laica. Entonces, el reto que tenemos es cómo entendemos la laicidad. Que hacemos con ese concepto, que plantea tantos problemas y que produce tantos enfrentamientos, no cuando lo analizamos en abstracto, porque en abstracto no nos enfrentamos en absoluto, pero cuando nos encontramos con cuestiones concretas y cuestiones concretas que yo diría que son relativas, sobre todo, al terreno, al ámbito de la ética, al ámbito de la moral, que son las que parecen ponernos en un diálogo de sordos, en una imposibilidad de, no tanto de poder llegar a un acuerdo, como de poder discutir a fondo el tema que se trata de discutir. He dicho para empezar que la democracia tiene que ser laica y yo creo que democracia es casi un sinónimo de laicidad porque la democracia, todas las democracias aceptan, por principio, el pluralismo, no solo político, sino religioso. Tengan en cuenta que cuando se empieza a hablar de tolerancia, en el siglo XVII, se habla de tolerancia religiosa, es decir, es la época de las guerras de religión y lo que se pretende es separar los asuntos políticos de los asuntos eclesiásticos, religiosos, aceptar que no solo hay una religión, sino que empieza a haber ya distintas formas de lo que en principio fue el cristianismo católico y que todo debe aceptarse, todo debe tolerarse y, además, no debe distorsionar la vida política. Nos hemos dado cuenta de que pensábamos que al proclamar que el Estado es laico vivíamos en sociedades secularizadas y no es así. Es decir, la religión sigue estando presente, los símbolos religiosos siguen estando presentes. Es decir, como decía antes, cuando tenemos que discutir un problema moral, aparece otra vez la religión con sus puntos de vista. No es nada malo que la sociedad no se haya secularizado del todo. Es decir, yo durante unos años defendía la idea de que la religión debería ser un asunto privado. Habermas me convenció de que la religión no puede ser un asunto privado. La religión tiene que tener necesariamente una expresión, una manifestación pública, y eso hay que aceptarlo. Y forma parte del pluralismo y forma parte de la misma tolerancia que cualquier Estado laico tiene como una de sus virtudes fundamentales. Cuando Monseñor Fisiquela habla de la laicidad y de entrada dice que no es lo que pensamos que es, yo creo que en parte de lo que dice tiene una cierta razón. Es decir, yo le daría la razón, precisamente cuando dice que el concepto, bueno, yo no sé si el mismo concepto de laicidad es patrimonio del cristianismo, de una forma tan fuerte como él afirma, pero sí que es verdad que esa distinción, esa separación que se quiere hacer entre la fe y la razón no tiene demasiado sentido. Entre otras cosas, porque es verdad que nuestro patrimonio valorativo, axiológico, procede en gran parte de la fe cristiana, procede en gran parte del cristianismo. Procede del cristianismo y procede de otras cosas. Es decir, antes del cristianismo hay una filosofía griega, una serie de filósofos, está Platón, está Aristóteles, están los estoicos, es decir, son pensadores que influyen también en el cristianismo. Por otra parte, ya fuera del mundo occidental, Confucio, por ejemplo, es el primero, si no me equivoco, que enuncia lo que se llama la regla de oro de la moralidad, que es no hagas a los demás lo que no quisieras que te hicieran a ti. Eso viene de Oriente, no es occidental y, sin embargo, Occidente lo acepta como la regla de oro de la moralidad. Una antropología fuerte en este contexto, yo creo que es una antropología cristiana, es decir, la concepción del ser humano como una criatura divina, cuyo plan en la vida es el mandato divino y que, por lo tanto, eso es lo que tiene que hacer. Eso es lo que Kant llamó una moral heterónoma, es decir, una moral que se basa en una doctrina dada por alguien, heterónomo, distinto al individuo, que si es maduro, moralmente debería decidir por sí mismo. Entonces, claro, esto contrapuesto al derecho a la libertad individual, pues ya se ve muy bien hacia dónde va. Es verdad que los derechos humanos son, en eso yo coincido mucho con Gregorio Peces Barba, que siempre ha defendido que los derechos humanos, todos ellos, son derechos a la libertad. Es verdad que se hace una distinción y se dice que hay unos derechos civiles, que son los derechos de la libertad, y unos derechos sociales, que son los derechos de la igualdad. Pero también es cierto que los derechos sociales, como derechos de la igualdad, se defienden en nombre de la libertad individual. Es decir, si no hay una igualdad mínima, si las necesidades básicas no están cubiertas para todo el mundo, no es verdad que todos los individuos sean libres, sean igualmente libres. No es verdad. El que no tiene acceso a la educación no tiene la capacidad de elección que tiene el que sí tiene derecho. El que no tiene las necesidades básicas alimentarias cubiertas no puede elegir gran cosa. El que no tiene derecho a la protección de la salud y si se pone enfermo no tiene derecho a ser curado tampoco es libre. Por lo tanto, sí que podemos entender que la libertad es el gran valor, la libertad individual además, es el gran valor que está en la base de los derechos fundamentales y es el que se ha impuesto. La libertad es el gran valor, la libertad es el gran valor que está en la base de los derechos fundamentales y es el gran valor que está en la base de los derechos fundamentales.